Música 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 Vamos a remate ahí Voy a irse trabajando la llave puta Ya tengo ya Voy a dar el pez en el entorno Música Música Tengo uno en la derecha, la derecha Uy, la arena Música Tengo uno en la derecha Tengo uno en la derecha ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos, Johnny, estoy probando el chapar Ponga nervioso que me salga Podería, podería, se va a levantar ahora Adelante, no caso Cierta, no caso Bocar ahead, we have a car stopped on the right Go left No, 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 no Hay un salto, guapo Un salto bueno Gracias, Johnny Muy bueno Gracias. 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 There's a checkered flag. I couldn't be with you, man. Thank you.